Evitar, resistir, everybody, lo hechizo de su grave adicción, eso, como si fuera fácil, dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la obstinencia me puede, todo se vuelve oscuro, y solo puedo decir más, 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 dándome un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancan corazones, eso, hoy, antes de terminar, quiero intoxicarme en vos, arrancártelo, perdón, corazones, dame tu droga. Y para combinar, chiquillos, un poquito de humor blanco, que espero no le molesta a nadie, obviamente, había un baño, y había un espejo en el baño, ya, atentos que voy a hacer preguntas después, ya, había un espejo en el baño, y de repente, entra una cereza, y se miraban las cerezas en el espejo, harto rato, y en una dice, cereza, yo, jaja, que fome, bueno, chiquillos, olvídense del chiste que vamos a estar al final,